Patricia Bazán, Foro Popular de Salud Mar de Plata La verdad es que nuestra mirada va a estar centrada en la salud comunitaria, una mirada que trata de ser desde la salud comunitaria, en la que estamos todos involucrados, que es lo que consideramos, donde tenemos claro que el compromiso es colectivo, que eso es fundamental, y donde el rol de la gestión del Estado, de nuestros representantes, es clave. Donde el contexto es para tener en cuenta, es decir, una pandemia en la que ya tiene 8.500.000 infectados, que hay más de 450.000 muertes, donde nuestro país, la Argentina, está mejor que nuestros países vecinos, y que después en Mar de Plata, en realidad tuvimos pocos casos, ¿no? Una curva bastante plana, habremos tenido alrededor de 43 casos, donde además, secundario al aislamiento, al distanciamiento físico, se han reducido otras enfermedades respiratorias, en niños, por ejemplo, la bronquiolitis. En menores de 2 años hasta el momento se han manifestado en un 25% en relación a la población afectada, más o menos en el mismo periodo, en años anteriores. Así que esto es bueno. Frente al virus, que se presentó hace 6 meses nada más, ¿no? Que es altamente contagioso, y donde casi todos en esta ciudad somos susceptibles, ya que un alto porcentaje de nosotros pertenecemos a una población geronte, y mayor aún cuando decimos, si miramos de 50 años para arriba, mucho más amplia es aún la población susceptible, ¿no? En riesgo. Donde es un virus que sigue circulando, que además tenemos una bastante proximidad con lo que es Buenos Aires. Pese a ello, hay cosas que podemos ver como positivas, que es esto lo que decíamos recién, la curva de contagios y de personas enfermas sigue siendo plana en la ciudad. En general, además, consideramos muy apropiadas las medidas tomadas a nivel nacional, a nivel provincial, y bueno, y municipal. Es un espacio donde el sistema de salud es más bien un conjunto de servicios de salud que un sistema, ya que, bueno, no logra el trabajo en red, esto lo hace endeble, secundario también a la situación que ya veníamos atravesando desde la gestión neoliberal que tuvimos, previa, obviamente, a este movimiento, pero sin embargo, también consideramos positivo la construcción del hospital modular. Esto lo consideramos como una estrategia, una buena estrategia, ¿no? Desde el punto de vista de sumar camas, sumar camas de terapia intensiva. Lo que pasa es que esto es absolutamente insuficiente. A ello le es indispensable el capital humano, por un lado, y por supuesto, todos los recursos que esto requiere, insumos, instrumental, equipamiento, todo lo que sea necesario para después poder lograr que esta estructura y este recurso se transformen en un proceso de cuidado necesario, indispensable, diría, ante esta situación, lograr después una eficiencia y disminuir en lo más posible los riesgos, ¿no? Si no, estaríamos hablando solo de un gasto de dinero sin resultados. En cuanto al segundo nivel de atención, puede ser bastante cuestionado, ya que tampoco se trabajan en red. La nueva gestión del hospital, que se relaciona directamente con el PAMIM, la verdad es que aún no logra demostrar una capacidad de trabajo planificado. Y en el primer nivel, ¿no? Cuentan con protocolos establecidos, por ejemplo, para sus actividades, que sean de manera clara, que sean para todos los centros de salud del mismo protocolo. Eso no lo tienen. Lo que fueron haciendo es implementando de los mismos profesionales, digamos, se lo fueron implementando de la manera que ellos mejor consideren y con el consentimiento de su supervisor. Y bueno, se han suspendido planes, se han reducido programas, como el de desarrollo infantil, a los niños se les ha suspendido, por lo tanto, sus controles, salvo en los menores de dos años y en algunos CAPs menores de un año. El resto perdieron su control y esto implica también la pérdida del seguimiento. En este último tiempo han aparecido a la consulta niños golpeados con marcas de violencia física, mujeres golpeadas. El seguimiento y el apoyo, por ejemplo, a madres adolescentes es fundamental, o a grupos familiares vulnerados, ¿no? Todos estos que estaban incorporados dentro del programa de desarrollo infantil. Creemos que en este momento donde se han abierto las puertas y comenzado las actividades no esenciales en la ciudad, que los CAPs aún continúen con horarios reducidos y que estén desarticulados ya que redistribuyeron a los profesionales. Y lo que es peor, se han suspendido horas de atención en pediatría, que esto ya fue bien socializado, difundido, donde se sigue dejando la población infantil cada vez con menos atención y cuidado, siendo que las áreas programáticas tienen una población encima muy extensa y muy grandes, ¿no? Bueno, y además, algo que también fue de amplio conocimiento, fue la presentación del expediente en el Consejo Deliberante para lograr un acuerdo del municipio con un laboratorio privado. Bueno, la propuesta esa de hisopar a los trabajadores de la salud municipal, con los insumos a cargo del municipio donde el laboratorio realizaría los análisis de los mismos, logrando beneficios después particulares para los que pretendería alcanzar un número alto de miles de test, para poder lograr ser validados por el ANMAC, para poder desarrollar sus kits de test de In the House, lo que después se va a traducir, o se traducirían grandes ganancias para la empresa sin beneficio ni para el Estado municipal, provincial y nacional. Lo cual la pregunta es también si pretenderían o no reemplazar los estudios del INE. Esa es otra pregunta. Otra relación en relación con este laboratorio es el... La cuestión es el accionar a partir de los retenes de acceso a la ciudad, en los cuales se llevaba a las personas hasta el laboratorio para que se realicen en menos tiempo con un costo de 5.800 pesos el izapado. Hacer negocio en la crisis es patético, la verdad, y permitirlo desde el Estado, eso es peor. En situaciones en que los recursos no se están dirigiendo a los ciudadanos más vulnerados por el Estado, e incrementado encima por la situación de la pandemia, es dificultoso esta situación, y la verdad es que a veces nos llenamos la boca de palabras y frases muy fundadas desde la teoría, pero evidentemente algo falla, debería haber un nexo, una red que aún no está siendo ejecutada, no se pone en práctica, y en la práctica concreta, en territorio, los que están son los mismos de siempre, los vecinos y las comunidades organizadas, voluntarias. Que después de haber escuchado los planes de enriquecimiento que tienen algunos, las complicidades y la desidia de otros, es difícil de seguir empujando el carro. Pero bueno, acá estamos, acá seguiremos, profesionales dispuestos a sumar a la ciudad, a la salud y a las comunidades. Un abrazo y gracias Sanos de la Azotea.